Soy estratega de open source, especialmente en la parte de negocio. Yo me dedico a saber cómo vamos a sacar dinero de todos los proyectos de open source, especialmente para contribuidores y pequeñas personas. Trabajo en Googler, soy mamá de Brody, es un boxer, y les estaba comentando a mis amigos que me iban a hacer burla, no es Jorge Campos, no era fan. Así se llama. Y me gustan mucho los asaibos. Y bueno, esta sesión la dividí en cinco áreas. Primero les voy a contar un poco de los conceptos básicos del software libre. Después vamos a hablar de la economía, de cuál es el concepto básico detrás de él, cuáles son los beneficios principales para las empresas, los desarrolladores y la comunidad. Y después voy a hablarles acerca de los pilares de los proyectos de open source. Y voy a cerrar con un mensaje para enfocarnos mucho a desarrollar la mentalidad del software libre en las empresas mexicanas. Bueno, los conceptos básicos del software libre. Un software libre es una tecnología abierta que cuenta con una licencia, que le permite a cualquier persona en el mundo, o a cualquier compañía, utilizar el software para cualquier aplicación, para cualquier cambio, desarrollo, etc. Y hay una gran diferencia, y Federico lo mencionó hace rato. La diferencia principal entre el software libre y un proyecto de software libre es que el proyecto de software libre se desarrolla de manera abierta y transparente. Y no nada más es una empresa o una entidad donando el código, pero también se genera un espacio de colaboración. Y el espacio de colaboración crea un ambiente de contribución a través de barreras de instituciones, individuos, etc. Y también se busca tener un ambiente de opiniones diversas e inclusivo, en donde no nada más una voz que escucha, sino varias. Los componentes de un proyecto de software libre son tres. Tenemos la comunidad, la tecnología y la licencia de utilización. Y estos tres componentes son cíclicos y siempre se genera un keypad, una retroalimentación entre los tres componentes. Y bueno, estoy yendo un poquito rápido para... La economía del open source. Aquí les voy a hablar un poquito con gráficas, porque somos ingenieros. Y les vamos a enseñar acerca de cómo se genera valor, no nada más para la institución que genera la tecnología, sino para el ecosistema en general. Esta gráfica muestra cuál es el concepto principal de hacer dinero con el open source. Tenemos dos ejes, el eje del valor del mercado y el eje del valor para ustedes, ya sea para una empresa, para el desarrollador, etc. Y la curva básicamente, el código propietario está de este lado, en donde todo el valor se genera para la institución que genera el código. Y el código abierto está del otro lado, donde se generan mercados de valor. Entonces, la primera gráfica demuestra... Aquí cada color de estas gráficas es una institución que contribuye al código puente. Y hay una entidad morada que genera algún código, algún valor. Al momento de hacer la primera contribución de otra institución que no sea la morada, genera un valor adicional. Y ese valor adicional puede ser nada más para la otra institución que generó un valor, pero todavía no para el mercado. Cuando se empieza a generar un ciclo virtuoso de más contribuciones, empieza a ocurrir lo que llamamos como el pastel se vuelve más grande. Hay un mercado más grande en donde cada una de las instituciones que participa al software libre se puede beneficiar de esto. Y si seguimos, con más contribuciones, se genera una economía en donde no nada más se beneficia la entidad que donó el código de la primera vez, sino todas esas entidades que van agregando valor al código una y otra vez. Y esto pasa con tecnologías, como bien lo mencionaba Federico. Las plataformas móviles generan valor no nada más para la gente que abrió la plataforma, sino para todos esos desarrolladores. El valor que se agrega, el valor marginal que se agrega al proyecto, es la diferenciación que permite a cada uno de los contribuidores generar dinero de esa parte. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de los beneficios. ¿Por qué esta mentalidad de puedes tener todo el pastel tú solo, pero ese pastel siempre va a ser chico o va a crecer solamente al ritmo de tu capacidad de desarrollo? O vas a tener que contratar más ingenieros, vas a tener que contratar más tecnologistas, más escritores técnicos, desarrolladores. Tienes que crecer tu equipo para crecer la tecnología. O puedes abrir tu código para generarlo de forma comunitaria, de forma abierta, y acelerar el crecimiento del mercado y del valor de la tecnología. ¿Cuál es el beneficio para las empresas? El primero es menor costos de desarrollo. Y esto no nada más es... A lo mejor les voy a pedir que se quiten de la mente a las instituciones grandes, porque como una pyme, por ejemplo, si están generando tecnología que puede ser el inicio de un mercado más fuerte, si ustedes lo hacen de manera abierta y dejan colaborar a otras personas, no van a tener que preocuparse por también contratar todos los servicios periféricos de desarrollo de software, como la generación de documentación, de diseño, etc. Los mercados se vuelven más grandes, como ya lo mencioné. ¿Generas tecnologías que pueden acelerar la innovación y creación de nuevos servicios y productos? ¿Hay más talento para contratar? ¿No nada más se vuelve propietario, no nada más se vuelve como un requisito que se contrata en tu empresa y entrenes a las personas para poder desarrollar en ella? ¿Hay innovación más rápida? Una vez platicando con los fundadores de Apache Beam, les preguntamos por qué hicieron el open source de esa tecnología y lo que mencionaron fue este punto. Ellos veían la gran oportunidad de, al hacerlo libre, acelerar el ritmo de innovación y crecimiento del proyecto al traer a nuevas personas a la tecnología. Como ya también lo mencionó el ingeniero Aro y Federico, es una forma de compartir ideas y de aprender nuevas técnicas, crecer más rápido. No nada más para las empresas, sino para todo el equipo. Y la última es, ¿se desarrollan mejores prácticas de desarrollo? Les voy a contar una anécdota aquí. ¿Quién documenta el código que desarrollan ustedes? Rick, pero ¿por qué? Yo voy a trabajar en equipo. Cuando se trabaja en código abierto, tendemos a documentar las herramientas que desarrollamos mejor, porque va a haber nuevas personas que van a contribuir a ellas y necesitan entender la forma en la que hicimos el diseño de la herramienta o de la tecnología. Necesitamos comunicar nuestras ideas a personas que no nada más están en nuestro equipo. Entonces, eso hace que las técnicas de desarrollo se vuelvan más efectivas y más escalables. ¿Cuáles son los beneficios para ustedes, para los desarrolladores? Hay nuevas, se presentan nuevas oportunidades profesionales. ¿Quién de ustedes quiere volverse manager? Bueno, me gustaría ver más, 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 pero para los que se quieren volver manager, muchas veces no es fácil que te den esas oportunidades en el trabajo o que te aparezcan de un día para otro. Pero al volverte parte de una comunidad, puedes tener la oportunidad que no tienes en tu trabajo. Tienes la oportunidad de volverte colaborador, de aprender a comunicarte mejor, de aprender a lidiar con personalidades diferentes. Entonces, desarrollas un lado que a lo mejor no puedes, no tienes la oportunidad de desarrollar en tu día a día. También, para todos los que vienen de laboratoria, que vienen de las escuelas, si estás aprendiendo un nuevo programa o estás aprendiendo una nueva tecnología, el software libre presenta una oportunidad muy buena para seguir generando y construyendo habilidades nuevas. La tercera es aprendizaje y enseñanza, como ya lo mencionamos. Muchas veces, si uno se queda en su cuadrito, trabajando en su proyecto solo, va a ser más difícil que aprendas y estés al tanto de las nuevas tecnologías, de la vanguardia. La cuarta es colaboración, y esto otra vez es acerca de aprender a trabajar con personas que piensan diferente, se comunican diferente, tienen un estilo distinto de codear, y simplemente enriquece el ambiente en el que trabajas. Y bueno, la quinta es confianza en uno mismo, y aquí les voy a dar una de las razones también por las cuales hicimos este evento. ¿Quién de ustedes se siente cómodo interactuando en inglés? Muy bien, estoy muy bien. Nada más este, y ahora aquí viene mi segunda pregunta. ¿Quién de ustedes se siente beneficiado o afortunado porque aprendieron inglés? Muy bien, pero también quiero hacer la noción de que no todo el mundo se siente de esa forma. Y para que nosotros ayudemos al resto del país a estar en la posición en donde están todos ustedes, levantando la mano porque se sienten cómodos interactuando en inglés, tenemos que generar contenidos en nuestro lenguaje natal también. Y esta es una de las razones por las cuales hoy quisimos traer contenidos en español con la gente que trabaja en proyectos en inglés. Y bueno, es el punto de confianza en uno mismo, una de las razones por las cuales preguntábamos esto es el lenguaje es una barrera muy grande, no nada más para nosotros que no hablamos inglés nativamente, sino para comunidades en Asia, comunidades en el resto de Latinoamérica donde no tenemos una exposición al inglés tan abierta o tan inmediata como en México. Otra de las cosas es trabajar en software libre pone a muchas personas en un lugar vulnerable porque desarrollas abiertamente, si te equivocas, millones de personas lo van a ver y eso hace un poco que la gente dude en hacerlo, pero al momento de que haces tu primera contribución y pasas ese tope, es más fácil, desarrollas más confianza en ti mismo y vas desarrollando otras habilidades que te dan la fortaleza de desarrollar libre. Y bueno, para la comunidad hay más oportunidades de innovación, más empleo, hay más apoyo para la innovación y se empieza a construir un ciclo virtuoso en donde se dan más beneficios para todo. Finalmente les voy a hablar de los pilares de los proyectos de open source para que se den una idea de todas las áreas en donde alguien puede contribuir. Este mensaje es muy importante porque aunque sé que muchos de ustedes son desarrolladores, hay oportunidades para mucha gente que no sabe desarrollar código. Los seis pilares de un proyecto de software libre son el código de conducta, que esto es esencial. El código de conducta tiene las especificaciones de interacción y relación con un proyecto de software libre. La gobernanza también es la regulación en cómo se puede utilizar la tecnología y cómo se puede contribuir y participar. Muchas veces también se incluyen cosas como el uso de las marcas y demás. Tenemos las organizaciones y los individuos que contribuyen, los contribuidores en general. Tenemos el aspecto de transparencia y aquí les voy a hablar un poquito de los conceptos de abertura. Todo lo que se desarrolla en Open Source tiene que ser visible para la comunidad. La licencia, que esto es básicamente cómo y quién puede utilizar la tecnología. Y el feedback de los usuarios, que también es muy importante para seguir moviendo un proyecto. El código abierto es básicamente, estas imágenes me encantan porque a alguien se le ocurrió crear el automóvil, ¿cierto? Eso es cuando hacemos el Open Source, pues era el concepto del automóvil. Pero después a muchas otras personas se les ocurrió qué hacer con el automóvil. Entonces aquí tenemos un automóvil que es una ambulancia. Tenemos un automóvil que es una, ¿cómo se llama? Una iglesia móvil. Tenemos un automóvil de helados. Entonces el concepto del software libre es el mismo. A alguien se le ocurrió hacer un automóvil, a todo el mundo le damos el automóvil. Y después, a todos los demás se nos puede ocurrir qué hacer con el automóvil. Entonces ya hay alguien que está haciendo dinero vendiendo helados. ¿Alguien que está haciendo dinero por las misas móviles? No. Las ambulancias y demás. Es el mismo. La gobernanza. El código de conducta es muy importante, como ya lo mencioné, para definir cómo se llevan las relaciones del proyecto. Muchas veces el tener diferencias en colaboración, en idioma, en ideología puede presentar problemas. y el código de conducta provee una plataforma para resolverlo. La licencia es el capital del conocimiento. Todo el valor que se está generando en los proyectos de software libre tiene que ser regulado. En la licencia entran cosas como el uso de marcas, el uso de la tecnología, qué tanto se puede modificar, etc. Y más al ratito vamos a tener un panel en donde vamos a hablar de las diferencias en licencias profesionales. La transparencia, como lo mencionaba hace rato, es muy importante. Por ejemplo, en los proyectos que están dentro de la Patches Over Foundation, tienen un motto que dice si no está en la lista de correos, nunca pasó, no es oficial. Y esto es una ideología que respeta mucho la transparencia. Cualquier decisión que va a afectar y va a modificar el proyecto tiene que ser tomada de forma que cualquiera pueda participar. No hay algún líder que toma la decisión y no hay ningún dictador. Todo se toma colaborativamente y es gracias a eso. Por último, tenemos los esfuerzos de varias organizaciones e individuos y se distribuye todo el trabajo. No nada más generar código, pero también mantenerlo, que es un concepto muy importante. y con mantenimiento nos referimos no nada más a tener documentación o diseño, sino también generar miro, generar comunidad, responder preguntas de los usuarios. Imagínense que el código abierto es una empresa y necesita del cuidado de todas estas cosas que ocurren en una empresa tradicional. Y por último, otra vez, el código de conducta genera comunidad, también regula todas las interacciones que pasan, no nada más en el proyecto, pero también en eventos y todo lo que involucra el proyecto. Y bueno, la retroalimentación del usuario, como ya lo mencioné, es cómo se integra el reporte de bugs o de errores en la tecnología, el uso, la forma en la que la gente toma el proyecto, la modifica y la adapta a sus necesidades. Eso también es muy bueno esta verdad. y bueno, ¿cómo desarrollamos un mindset o una cultura de stopper libre? Lo más importante es entender que el stopper libre no es gratis como las cervezas en las fiestas, bueno, es gratis como cuando te regalan un perrito. No pagas por el perrito, pero tienes que mantener al perrito porque si no se muere. Entonces, no te costó, pero le tienes que dar de comer, lo tienes que bañar, lo tienes que cuidar, lo tienes que... Y se vuelve parte de ti, se vuelve parte de tu familia. Entonces, este concepto del stopper libre me encanta porque no es como que vas a ir a la fiesta de desarrollo y te van a dar todo gratis, es como en Navidad amaneces y tienes un perrito de regalo de tus papás. Entonces, ya los tienes que cuidar. Y de esa misma forma, cuando decides desarrollar open source o stopper libre, tienes que comprometerte a cuidarlo y desarrollarlo. Y por último, voy a cerrar la presentación con una petición para ustedes. Después de hoy, me gustaría que nos unamos todos a los grupos de los proyectos que nos acompañan el día de hoy. Me encantaría que en un año, dos años, no nada más veamos uno o dos nombres de GEC que habla español contribuyendo y tomando decisiones en estos proyectos. Todos ustedes pueden estar sentados en la mesa del proyecto y decidir qué se tiene que hacer para que ese proyecto sea mejor utilizado en México y cómo podemos nosotros tomarlo para generar más y mejores oportunidades económicas para nosotros. entonces con eso me gustaría que ustedes, todos los que están aquí, hagan ese compromiso. No tienen que saber todo del proyecto, no tienen que saber programar, no tienen que saber ser expertos en algo. Siempre hay alguna forma en la que se puede contribuir y en los workshops que vamos a tener mañana van a darse cuenta de ello. Pues bueno, con esto ya me puse al tanto de la agenda. Gracias. 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 Gracias.